Un saludo para todos nuestros seguidores en la web. Esto es Desde Cuba, el resumen informativo de Cuba Debate TV. Hoy conversaremos sobre el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano que en muy pocos días comenzará a celebrarse aquí en La Habana. También hablaremos sobre el escenario complejo que vive hoy América Latina. Para hacer este análisis partiremos del desmonte del caso de José Daniel Ferrer y la resolución del Parlamento Europeo. Por supuesto, en esta emisión rendiremos homenaje al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, a tres años de su desaparición física. Desde Cuba, ya comenzamos. Desde este 25 de noviembre hemos rendido homenaje a Fidel en Cuba Debate. Ya han transcurrido tres años desde su desaparición física, pero de diversas maneras está presente en la vida de los cubanos. No se pierda la crónica del periodista Andy Jorge Blanco. Dicen que impresionaba, que si agigantada era su figura, así de enorme también era su capacidad para tener a un pueblo de su lado. Dicen que era tan terco que no dobló nunca el torso ante las presiones, ante el odio de quien no ve lógico que un país pequeño no pueda ser engullido por uno grande. Cuentan que iba a los detalles porque, precisamente por no tenerlos presentes, no logró tomar el moncada. Hay quienes lo llaman Fidel, como si solo el nombre recogiera la grandeza que también pesa en los apellidos. Porque hay hombres que se vuelven tan universales, tan del mundo y de la gente que el nombre basta para esbozarle el rostro. Otros, los que lo ven distante o los que odian le dicen Castro. Así se le ha escuchado nombrarlo a los que soñaron matarlo en más de 600 intentos que, de sueños, pasaron a convertirse en frustración una y otra vez. Fidel vivía. Por eso el silencio se apoderó de esta isla cuando el dolor de un hermano dio la noticia de su muerte. El mundo supe entonces que era cierto. El hombre que todo el tiempo burló la muerte, que se le escapó a balas, bombas o venenos que intentaron apagarle la voz porque su verbo era amenaza, el hombre que lloró con la partida de un compañero, de un amigo, era el que se iba, el que no estaría más. Muere Fidel Castro era la noticia que recorría el mundo. La misma que le quitó el sueño a mi generación que no lo conoció y a la de mis abuelos que lo acompañaron siempre en el sueño de poner a un país pequeño en el mismo mapa de los grandes. Y junto a los luctuosos titulares venía como apéndice la pregunta inquietante. ¿Cómo será Cuba sin Fidel Castro? Los más ingenuos creyeron que la palabra de Silvio Rodríguez dejaría de ser canción para transformarse en realidad al pensar que la revolución se venía abajo. Pero la necedad de los cubanos volvió a ser dolor de cabeza sin remedio para los pueriles. Cuando un joven de 20 años se estremece con las anécdotas de quienes lo conocieron. Cuando va por voluntad y guarda silencio por unos segundos frente a la piedra que lleva sus cenizas. Cuando llora por la noticia. Cuando un ciego va a rendirle tributo o una señora en silla de ruedas le lleva flores. Cuando el mundo aplaude su obra. Son en esos momentos en los que se sabe que Fidel, más allá de cada acción y enseñanza, sembró en la gente una gratitud infinita. Sembró amor. Ese fue su premio Nobel. Y a los revolucionarios los mueven grandes sentimientos de amor. También en homenaje al líder de la revolución cubana publicamos esta semana la historia de Francisco Abigail García, quien fuera su piloto durante muchos años. Si quieres conocer todas sus anécdotas no te pierdas el trabajo Fidel. Lo quiero en el avión aunque sea de sobrecargo. Un excelente texto de la periodista Dinella García. En Cuba Debate lo ponemos al tanto de los principales acontecimientos del panorama nacional y del mundo. Te invitamos a que nos comentes qué noticias te impactaron en esta semana y nos dejes saber qué temas te gustaría que se abordaran en Cuba Debate. Así que ya saben, déjenos su comentario. En esta semana fue desmontado el show mediático y político de José Daniel Ferrer, mercenario financiado por el gobierno de los Estados Unidos, quien fue acusado de secuestrar y golpear salvajemente a otro ciudadano cubano. En este contexto el Parlamento Europeo sacó una resolución común en defensa de este individuo. Para hablar sobre este tema tenemos en el estudio a Oliver Zamora, especialista en temas internacionales. Oliver, ¿qué sentido tiene esta resolución, aun cuando ya el gobierno cubano dio pruebas contundentes sobre este tema? A ver, la resolución viene siendo, creo que es lo primero que hay que mencionar, la reacción institucional creo que más importante que ha logrado la contrarrevolución con respecto a este caso, a esta denuncia. Es una resolución que sale posterior a este video que tú mencionabas, que salió en el Noticiero Nacional de Televisión, en los espacios informativos, en los diferentes medios de prensa que desmontan todos los argumentos que venían ofreciéndose para justificar esta denuncia. Por supuesto, después de este video, esta resolución del Parlamento Europeo, que venía ya programada de días anteriores, se había anunciado como un proyecto, queda en la práctica como una caricatura. Porque ahora se ha intentado mucho, vamos a decir, desvirtuar esta denuncia que hizo Cuba, que si el arma que José Daniel mostraba en el video era de juguete, que si las personas que estaban alrededor de él con cuchillos y enmascarados, era una supuesta banda que había contratado el gobierno cubano para agredirlo. Pero sin duda, más allá de esos cuestionamientos, no pueden cuestionar lo fundamental y lo que constituía el meollo de la denuncia. Y es que José Daniel Ferrer en ningún momento ha sido torturado, que no está en esas condiciones físicas que su familia mencionaba, que no se le están violando sus derechos humanos y sobre todo que hay motivos más que suficientes para que sea procesado por la justicia. Hay que tomar en cuenta también de que ya en sí la resolución, cuando uno la lee, cuando se presenta, tiene su manipulación y tiene su porqué. Cuando se dice, bueno, resolución conjunta, bueno, primeramente no es conjunta, porque hay una serie de fuerzas dentro del Parlamento Europeo que votaron contra esta resolución que tuvo poco más del 53%. Y hubo abstenciones también. Exacto, hubo un gran número de abstenciones, pero además ahí se vota por mayoría de los asistentes, es decir, ni siquiera se está hablando de que en ese momento asistieron todos los eurodiputados, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que el partido que tiene mayoría en este Parlamento es el Partido Popular Europeo, es una especie de partido regional que agrupa varias organizaciones de derecha que históricamente han tenido una posición fuerte hacia Cuba. Pero esencialmente la respuesta es que queda como una caricatura, queda como un ridículo desde el punto de vista político, porque se le han desmontado absolutamente todos los argumentos que estos impulsores, los eurodiputados que impulsaron este proyecto, bueno, escribieron para esta supuesta justificación. Lo podemos también ver como una bipolaridad por parte de la Unión Europea. De momento se ve como un acercamiento en las relaciones diplomáticas con Cuba. Hace muy pocos días estuvo una comisión aquí, hablando sobre temas de unilateralidad, sobre el bloqueo, y de pronto sale esta resolución. Bueno, es que es uno de los objetivos. Es decir, recuerda que el Parlamento Europeo es una institución dentro del bloqueo del bloque, con una representatividad grande de diferentes tipos de partidos. Por un lado, vamos a decir, la dirección ejecutiva de la Unión Europea se ha acercado a Cuba con una buena voluntad, tomando en cuenta la derogación de aquella posición común de Aznar que no llegó a ningún lado. y se acuerda, fíjate, se logra un acuerdo político y de cooperación entre ambas partes. Yo creo que esta resolución, este pretexto, este argumento, tiene el objetivo también de dañar las relaciones por parte de algunas fuerzas políticas, no de toda la Unión Europea, dañar las relaciones que se han ido construyendo con cautela, con esfuerzo y con voluntad entre la Unión Europea y Cuba. Es decir, es una fuerza que dentro de la propia Unión Europea está en contra de ese acercamiento. Pero sí hay que dividir bien, o sea, son cosas diferentes, instituciones de un mismo proyecto, del mismo bloque europeo, pero con enfoques diferentes. Y siempre, siempre dentro de un bloque de países, de una comunidad de países, en este sentido, vamos a llamarle comunidad, hay fuerzas que están en contra y a favor de determinados procesos. De eso se trata. ¿Qué relación también pudiera tener el caso Ferrer con el resto de las movilizaciones que hay en América Latina, digamos el papel de los Estados Unidos, de la OEA? Bueno, hay mucha relación y en varios sentidos. Yo creo que lo primero que podríamos mencionar es una vez más el doble racer. Es decir, como tantas veces ha sucedido, el Parlamento Europeo, la fuerza derecha dentro del Parlamento Europeo, porque cuando hablamos del Parlamento Europeo también hablamos de varias fuerzas políticas de izquierdas y progresistas que defienden con mucha dignidad a Cuba y una serie de procesos. Una vez más, estas fuerzas dentro del Parlamento Europeo miran hacia Cuba, intentan, vamos a decir, criticar a Cuba, señalar a Cuba con ciertos fenómenos de violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, no miran lo que está sucediendo en otras partes de América Latina. Todavía el mundo está esperando, todavía ese Parlamento Europeo está esperando, todavía los europeos están esperando que su Parlamento, el Parlamento Europeo, se pronuncie, por ejemplo, a favor de lo que ha pasado en Chile, con miles de heridos, con decenas de muertos, con más de 200 personas que han perdido los ojos. Estamos esperando un pronunciamiento, una condena, una resolución de este tipo del Parlamento Europeo con respecto a lo que ha sucedido en Colombia, lo que está sucediendo en Colombia desde hace años, no solamente con las manifestaciones, cientos de activistas desaparecidos, y lo que ha pasado también en Bolivia. O sea, desde el punto de vista institucional, ese golpe de Estado, pero también las escenas de muertes que han sucedido, de crímenes que han sucedido en estos días. Tiene que ver también con ese vicio que tiene la derecha europea de seguirle los pasos a Estados Unidos. Esa dependencia tremenda en cuanto a política exterior, por ejemplo, a hacer el juego de Estados Unidos. Y creo que también no puede faltar el contexto de presiones con respecto de determinados poderes, Europa, parte de Europa, estas fuerzas de derecha de Europa y de Estados Unidos con respecto a los procesos más progresistas en América Latina. Es decir, en un momento en que se da un golpe de Estado en Bolivia, en un momento en que se sigue presionando a Nicaragua, que se sigue presionando a Venezuela, que se sigue prometiendo desde Washington barrer con todo vestigio de socialismo, proyecto socialista en la región, llama mucho la atención que se esté tratando de fomentar un conflicto, llevarlo a cuestiones políticas, crear un debate sobre este conflicto, que me hace pensar mucho de que podrían existir, vamos a decir, intenciones detrás de crear cierta situación de inestabilidad dentro de Cuba para ver qué sucede. Una especie de globo de ensayo, como muchas veces se usa en la política. Bueno, en Cuba Debate sin dudas le seguiremos la pista a este y otros temas. Usted continúe con nosotros. La edición número 41 del Festival de Cine Latinoamericano está por empezar en La Habana. Desde este 5 de diciembre, personajes como Los 5 Héroes, Maradona o Julián del Casal llegarán a las pantallas de las 10 salas del circuito de 23. Se proyectarán 300 filmes. Si no se decide todavía, no se preocupe. Desde Cuba Debate le proponemos una guía con algunas películas que no se puede perder. El 6 de diciembre, el Festival de Cine vuelve a La Habana con un extenso programa para que todos los amantes del séptimo arte no salcan de las salas del circuito de 23. Cuba Debate te propone una serie de filmes que no te puedes perder. El primero, Buscando a Casal. filme que narra la historia de Julián del Casal, poeta cubano del siglo XIX, que se atreve a enfrentar el más alto poder de la isla, publicando un irónico artículo acerca del capitán general. La peli argentina, La Dicea de los Giles, está protagonizada por Ricardo Darín y su hijo. En Argentina, el término Gil se refiere a una persona buena, ingenua y a la vez un poco incauta, como el grupo de vecinos de un pueblo de Buenos Aires, quienes deciden depositar todos sus ahorros en un banco para crear una cooperativa agrícola, que según Glenn, cambiará su destino. La comedia, El Cuento de las Comadrejas, también de Argentina, centra su trama en la llegada de dos jóvenes que representan una amenaza capaz de ponerlo todo en peligro. Una bella estrella de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un escritor cinematográfico frustrado y un viejo director, hacen lo imposible por conservar el mundo que han creado en una vieja mansión. Un poco de terror llega con La Llorona, de Guatemala. Cuenta cómo Alma y sus hijos son asesinados en el conflicto armado de ese país. Treinta años después, se abre una causa penal contra Enrique, un general retirado que supervisó el genocidio. Pero el juicio es declarado nulo y él es absuelto, y el espíritu de La Llorona se libera para vagar por el mundo como un arma perdida entre los vivos. Entre los firmes que no entran a concurso, no te puedes perder Red Avispa, una coproducción de Francia, Brasil, España y Bélgica, que narra la historia de los cinco héroes cubanos detenidos en Estados Unidos. Diego Maradona, sobre la vida del astro argentino de fútbol en Italia. Y por último, Emma, completan el plantel. Ya sabes, si no lo has hecho, compra tu pasaporte. Y llénate de cine en este noviembre. Como siempre, me despido invitándolos a mantenerse informados con Cuba Debate de domingo a lunes. Recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube desde Cuba. Los estaremos esperando. Hasta la próxima. Un saludo.